Es un espacio político-técnico en el cual está previsto justamente esa vinculación de las necesidades del sector privado con el sector público, de empezar a pensar herramientas concretas y proyectos específicos que tengan que ver con el desarrollo de las dos principales tareas que tiene la agencia, que su nombre la indica. Tenemos como principal objetivo la promoción de inmersiones y la promoción del comercio exterior. Todos estos sectores que estás nombrando, Sebastián, te consulto, ¿qué lugar tienen hoy en el comercio exterior? ¿O es lo que hay que justamente empezar a desarrollar? No, hay algunos sectores, principalmente los sectores tradicionales del comercio exterior de La Pampa, tienen que ver con el sector principalmente agroalimentario o agroindustrial. Esos, si querés, son los que nosotros llamamos sectores consolidados. Y después hay un fuerte trabajo para hacer con los sectores, lo que nosotros llamamos sectores con potencial, tanto en términos de inversiones como de comercio exterior. Hay sectores como la energía, la generación de energía, que las nuevas tecnologías, las tecnologías de generación con recursos renovables, le han dado una nueva dinámica y un nuevo impulso, y ahí creemos que hay un espacio, estoy dando ejemplos, un espacio donde hay lugar para generar nuevas inversiones y nuevas fuentes de ingresos. De hecho, es lo que está virando el gobierno provincial con la ley de desarrollo energético para que La Pampa genere su autonomía. Después, por ejemplo, hay industrias, empresas de base tecnológica, hay desarrolladores de software pampeanos, egresados de la Universidad de La Pampa, radicados en la zona franca de General Pico, que hoy están exportando servicios de desarrollo a Estados Unidos, por ejemplo. El vino es otro producto que también se exporta desde La Pampa, ya hay empresas que están exportando. De nuevo, uno mira el tamaño, en el agregado provincial son relativamente chicos, pero sí es un sector que claramente tiene potencial para crecer. Te pregunto si tienen números de lo que fue en el 2020 o en este primer semestre, de lo que es el 2021, si tienen números en cuanto a dinero que La Pampa exportó por bienes. Mirá, la realidad es que estamos justamente trabajando en la actualización, sí, actualización diría, de lo que se llama oferta exportable de La Pampa. Oferta exportable de La Pampa es que empresas existen hoy, el directorio de empresas o el listado de empresas que existen hoy exportando desde La Pampa y que bienes y servicios y en principio volúmenes se están exportando de La Pampa. Porque ese hay un relevamiento que ya existía, lo que estamos haciendo es actualizarlo. ¿Y qué cantidad entonces de empresas hoy están exportando? Mirá, el relevamiento inicial depende cómo definas que están exportando. ¿Qué quiere decir que están exportando? Si exportaron en el último año, si exportaron en los últimos dos años. Bueno, sin entrar en tecnicismos, hoy hay un universo entre 30 y 60 empresas en la provincia de La Pampa que tienen alguna experiencia exportadora.